No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tuve el mar y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardaras para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Amanecer Vigilando como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que ese loco De poco se olvida Por mucho que pase dos años De largo en tu vida Y eso es para ti Y ahí le vamos ¡Banda! El día de la despedida De esa playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú ni el mar ni el cielo Ni que me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Amanecer Concriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que ese loco De poco se olvida Por mucho que pase dos años De largo en tu vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Si voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo De poco se olvida Por mucho que pase dos años Por mucho que pase dos años De largo en tu vida Tu vida Tu vida No sé No sé No sé No sé macho